24 de enero de 2022, tal día como hoy, en el año 41, el emperador romano Caliula es asesinado por sus guardias pretorianos y en 1935, en Richmond, Virginia, comienza a venderse cerveza enlatada. 25 de enero de 2022, la NASA perseguirá un asteroide con una nave en miniatura del tamaño de una caja de zapatos y con una impresionante vela de 86 metros cuadrados. 25 de enero de 2022 Tras regresar a la Luna con la misión Artemis III de la NASA, habrá que esperar un par de años para alumnizar de nuevo en el satélite. Te explicamos por qué. 26 de enero de 2022 Mejor una vacuna anual a refuerzos cada cuatro o cinco meses. Así ve el CEO de Pfizer el futuro en el manejo de la pandemia del COVID-19. El Open Source también es importante en economía. Dinamarca comparte en GitHub su modelo matemático financiero. Y por lo visto les va bien. Europa lanzará una ley para multiplicar por 4 su producción de chips en 2030 y atajar su dependencia actual.